Yo soy tan solo Uno de los dos polos En esta historia en la amistad Apenas me dio el encuestado Una de las dos variables En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo En esta línea está Mi tormento Mi fabuloso confedito Mi suerte de salud Espero Miedo de mi deje de 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 Matas, mi deje de Tenemos un paso Me dio un paso Miedo de mi deje de Dos células cualquiera Distintos, dos seres distintos Aún más yo sé por qué me da Deseo, mire donde mire el terreno 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 Dos cargas opuestas buscando lo mismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire el terreno 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!